La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. En esta grabación se escucha a La Palomita por el conjunto gualaní, además del diálogo, que es un documento único, entre Julián Rejala, Wilma Ferreira y Eulogio Ayala, citando a todos los integrantes del conjunto. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita Qué coqueta ella está, qué graciosa la morena y la rubita es impar. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala. La Palomita es una danza tradicional recopilada por Julián Rejala.